Disculpame, Adolfo, es un placer estar aquí en el Senado. Coordinar Oaxaca y Costa Rica yo creo que ha de ser algo difícil. Y además, ha de ser hermoso, porque simplemente son dos entidades maravillosas. Yo quiero agradecer a Patti y a Ronnie que les haya dado el honor de estar esta noche. Y para nosotros siempre es un placer, en cualquier actitud, llevar nuestra música. Y en este caso, debemos empezar con algo que el señor Guadalupe Trigo nos dio como la esencia de este país, que es la capital de la República Mexicana. Mi ciudad. Guadalupe Trigo. Gracias. 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 Gracias.